Jóvenes de hoy, presenta Balintes Obra original de Miguel Alejandro Bravo Con la asesoría de Lidice Balmero Ríos Y la dirección de Marlene Güella Sé valiente que yo estoy aquí Balintes Feliz, 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 feliz Feliz Mira, 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 no me llames más Alejandra No me entendiste Estoy con otra Por cierto, mejor que tú No me moleste ¿Quién me habrá mandado a llamarlo? ¿Cómo lo olvido? Hola Jesús Necesito verte Ni tú ni yo Debemos herirnos Abramos las puertas Gracias por permitirme estar a tu lado, Jesús Alejandra y Jesús Acostados en la misma cama Dejan espacio entre ambos Cuidando no rozarse Gracias por venir a mi casa, Alejandra Me has devuelto las ganas de sonreír Pero si yo te veo siempre alegre Como si no tuvieras preocupaciones en la vida Ay, Alejandra Bendita es la persona a la que se le ocurrió El refrán ese Las apariencias engaños Ale Si una muchacha como tú Está en mi cama ahora mismo Es porque necesito respirar paz Necesito tu paz, Alejandra Gracias Soy yo quien le va a agradecerte Por pensar en mí Por llamarme Por venir hasta mi casa Yo no soy fresca, Jesús Te llamé porque Porque me sentía muy mal Me duele tanto que me rechacen Tú eres tan tierna Tan niña Lamento verte así No quiero que te maltraten Tú eres una mujer encantadora Con todo para tener el hombre que desees Yo no quiero ningún hombre No quiero saber de nadie Nunca más No hables así Cuando toque a tu corazón Esa persona Tendrás que abrirle Eso es ley de la vida En 17 años he sufrido tanto No quiero hacerlo más Yo no creo que una joven de 17 años Haya sufrido tanto ¿Te parece poco que el hombre de mi vida Me haya abandonado con una llamada telefónica? Eso nos llega a pasar a todos, Alejandra ¿De verdad crees que perder a tus padres En el medio del mar Y quedarte huérfano los 10 años No es sufrir demasiado? No, Jesús Tú no sabes qué es eso Tú no tienes ni idea De cuánto duele ir a la escuela Y que te pregunten por tu mamá Que haya una reunión Y pregunten por tu papá No sabes dónde meterte Cuando alguien pregunta En qué trabajan tus padres No sabes Que es vivir sola Con una abuela en silla de ruedas Tener que cocinar desde niña Tener que salir a la calle A buscar algo para comer Yo sé que se siente, Alejandra No, Jesús No sabes Sí, sí Lo sé perfectamente Mi madre murió de cáncer Cuando yo tenía 15 años El parque de Trinidad ¿Desde cuándo no me siento aquí? Desde el año pasado No hace tanto, Mari Este parque está aprendido de gente Sí, sí, pero de zombies Todo el mundo lo mismo A full con la wish ¿Verdad que a la gente le gusta gastar dinero, Dayán? Mentira Hay mucha gente que habla con sus familiares Que buscan amistades No sé Buscan cosas de novelas, videos Eso es perder el tiempo, Mari Lo mejor que hay Es estar en contacto con la realidad Tocar a la gente Verla de frente Mira, abuela Yo por mami y papi hago lo que sea Si tengo que pasarme 24 horas conectadas Lo hago Con un sencillo te amo de ellos Aunque se oiga cortado este mal escrito Yo soy feliz Escúchalo, Michael Pa' promotora de Texas no tienes precio, Mari Mari No es eso Es que me da genio con mi abuela ¿Por qué, mi nieta? Abuela, porque tú tienes mucho glamour Mucho caché Pero no aceptas el adelanto Lo que está en el boom Carmen, tu nieta está muy clara La wifi vino para ayudarnos Aproveche Aproveche y converse con sus hijos No es eso, muchacho No me gusta hablar por el momi ese El homi ¡Felizmo! Eso mismo Ustedes entienden Cuando hablo con los papás de Mari Se me salen hasta las lágrimas Ay, abuela Claro, son tus hijos Claro que tienes que llorar Pero lo verás Le hablarás Conocerás su casa ¿Qué están haciendo? Oye, Carmen Estás en la época de los mambices Ven para acá para siglo XXI Que estás atrasando el tiempo Mira, si no quieres ir Hazte una cuenta en Facebook Está volado Es rapidísimo Y si quieres escribe No tienes que hablar Ah, en Facebook Aún parece todo el mundo Hasta los bebitos Que te echaste cuando chaman Pero qué equivocado tú estás, muchacho Para tu conocimiento Cuando niña Nunca tuve novio Ah, no Cuando aquello Para estar con un hombre Se tenía que pedir la mano Al padre Al abuelo A los vecinos del barrio Por ahí para allá Cuánto hombre había No es como ahora Que a los 15 Ya están durmiendo En casa ajena No, que se verán horrores Ay, hasta ahí las clases, abuela Que tú Para criticar a la juventud No tienes freno En conclusión El Facebook El IMO La Wi-Fi Y cuanta cosa Tenga que ver con celulares Es imprescindible Para comunicarse Con la gente Que uno quiere Por eso mismo, Carmen Vamos a buscar en Facebook A tu viejo perdido Ay, no hace falta No hace falta, Mari Si quieres Mejor llamas a tus padres A otra cosa, Mariposa Como dices tú A buscar el amor de tu vida Dale Lo que yo viví contigo Eso no tiene nombre No hay duda Que yo soy tu hombre Tú la mujer Que me rompe el corazón Pues somos dos entonces, Jesús Como duele no tener padres, ¿verdad? Duele, Alejandra Y duele mucho Pero duele más ser padre Y querer abandonar a un hijo Ahora sí no te entiendo ¿Por qué dices eso? Mira, cuando yo tuve a mi niña Yo le prometí que jamás la dejaría atrás Y que lo más importante en mi vida Sería ella Y que no permitiría que nada Ni nadie en el mundo le hiciera daño Y estoy convencida de que lo has cumplido Y lo cumplirás Alejandra Un niño de lo más lindo del mundo Sí, son así pequeñitos Lindos Buenos Sí, son así ¿Pero qué les pasa cuando el padre decide irse? A veces no te entiendo, Jesús ¿Qué padre? ¿Quién se quiere ir? Ale Yo estaba pensando en abandonar a mi pececita ¿Pero por qué? Explícame bien, Jesús Yo me siento muy mal en esta casa, Ale Los años me han caído encima Me estoy poniendo viejo Mi vida se estanca Y ya no estoy enamorado ¿Pero enamorado de quién? De mi esposo, Alejandra De mi esposo ¿Cómo? ¿Estás casado? Sí, Ale ¿Tú no lo sabías? ¿Cómo puedes ser tan zorro? Tenerme en tu cama Hablarme Ale No te vayas, por favor Ven Regresa a la cama, por favor, mi vida Mira No estamos haciendo nada indebido Ni lo haremos nunca Estás con otra persona, Jesús ¿Por qué no me mantuviste el tanto? Porque el tema nunca salió Por eso nunca te comenté Tenías que haberme lo dicho Perdóname, Alejandra Por lo que tú más quieras Por favor, no te vayas Pero, doctor ¿Cómo puedes estar tan relajado? ¿Y si viene tu mujer? Ella no va a venir Ella regresa mañana con la niña Mira, solo te pido que me ayudes Necesito conversar contigo Desahogarme con alguien Por favor Tú eres la única persona que me da paz Cree en lo que te digo, Ale No puedo creer en ti, Jesús ¿Me engañaste? Abuela, por favor, concéntrate ¿Cuál es el nombre completo de este señor? Ya te lo he dicho 30 veces, Mari Heriberto Reyes Antiesteban Busca bien, Mari Prueba Reyes con ese Ninguno me esté dando clases de feibumanía ¿Lesteñía? Se te están acabando las neuronas Ya no vas la tarde con las redes Estás perdiendo Mira, Dayán No me estés atormentando Yo no sé de qué manera Poner el nombre de este viejo en Facebook Ya, deja eso, Mari Sabrá Dios por dónde andará mi viejo Me dijiste que está en España Allá todo el mundo tiene Facebook Él, que era toda una personalidad Según tú Tiene que tener perfil Heriberto era periodista, pero... ¿Cómo que era? Es, es periodista Porque que yo sepa no se ha muerto Carmen se queda pensando Cambia su vista hacia un grupo de adolescentes Que corretean por el parque ¿Qué clase de locos son los fuñes esos? Vengan las chiquitas locas, locas Por coger la botella y ese otro Qué irresponsabilidad, caballero Si esa botella se cae Me están dispersando el ganado Abuela, no cambies de tema Ven Que vamos a seguir buscando a tu viejo El amor de tu vida tiene que aparecer Escuchen eso Pensamiento en Trinidad Todo por la música espiritual Así me gusta Como este es Marquelillo De tremenda trova, Seri Oye El que está tocando la guitarra es Daciel ¿Quién? ¿Qué Daciel es ese, Michael? Un amigo mío Cantante de A.S.D. Spiritu Oye, vengo ahora Voy a ir a saludarlo ¡Daciel! ¡Daciel Pich! Pura farándula El tipo uno es una pila de gente Sí, sí Oye, loca Ten cuidado con la botellita misma Que me vas a dar un golpe Ay, lo siento, Pipo Ay, qué bonito tú eres Empátate conmigo Actuaron como Alejandra Suyen Urquiza Jesús Antonio Barrera Mari Claudia Patricia Caballero Dayan Arturo García Michael Félix García Carmen Marlene Cuellar En sustitución de Miss Lenny Sánchez Niurka Arianna Reyes Diseño sonoro Elisabel Gómez Grabaciones Holguita Hidalgo Efectos de estudio Yosda y García Narrándoles Miguel Alejandro Bravo Quien les invite a escuchar El próximo capítulo de Valientes